¡Suscríbete! 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 Tu corazón tiene muchas esquinas Es anguloso como un cuadro cubista Ten cuidado con tus latidos No te lo claves y te manche el vestido Me lo merezco, aposté todo al rojo Pero no hay sangre en tu océano muerto En el glaciar que encierra tu esqueleto La primavera es todo un secreto Eres hermosa si Dios lo quiso Tan poderosa como petrolera Has gobernado en todos los tableros Has amarrado almas marineros Bajo el poder de tu anillo egipcio Tus amantes desfilan como niños perdidos Taxidermista de dulce aguja No te lleves contigo Por favor te lo pido Por favor te lo pido ¡Suscríbete! 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 Gracias.